En 930 kiloherzios, amplitud moderada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga Gracias por estar con nosotros A partir de este momento, Deporticos Radio Con lo más destacado del deporte nacional e internacional How does it feel like to shine on everyone How does it feel like to live forever baby And how does it feel like to spend a little life Damas y caballeros, muy buenas noches Sean bienvenidos a un programa más de Deporticos Radio Hoy iniciando año 3 de enero del 2015 Primero que todo para ustedes, un feliz año y una feliz navidad Por mantenerse con nosotros este 2014 Y esperamos cumplir las expectativas de este 2015 No antes de decirles que todos sus deseos se cumplan Y sus anhelos Y vamos a estar obviamente cumpliendo la parte informativa En el ámbito del deporte nacional como internacional Aquí están mis compañeros Jonathan y Diego Compañeros, muy felices navidad y feliz año ¿Cómo están? Bueno, buenas noches a todos nuestros amigos oyentes Y a quienes nos miran por Canal 54 Desearles, como decía Randall De parte de la familia Deporticos Un muy feliz 2015 Que trabajen por sus sueños, por sus metas Para que todo se les pueda hacer realidad Así es, bueno, aquí también con el compañero Jonathan ¿Cómo estás? Feliz año también Buenas noches compañeros Y a todos los que nos escuchan por la 930 AM de Radio Costa Rica Así como por la banda del Canal 54 en UHF Les agradecemos una compañía más Les agradecemos también por los programas que nos acompañaron Durante el año anterior Y todo el apoyo por las redes sociales también Así como por la página web directamente Hoy estamos iniciando nuestro programa número 30 ya Gracias a Dios Nuestro primer programa del año Y vamos a aprovechar también pues Este El programa de hoy, ¿verdad? Para hacer un repaso por Sí, va a ser un programa especial Por el año anterior Exactamente Exactamente Vamos a dar cobertura Lo más importante en el Ya pasado año 2014 Que fue un año Tenemos que decirlo así Muy bueno Para los intereses de Costa Rica Entonces esperamos que este 2015 No se quede atrás Así les invitamos para que se queden con nosotros También por la banda del Canal 54 UHF Por Deporticos Radio Y también desde luego por www.deporticos.co.cr Para que nos dé cobertura Durante este año 2015 Y así se mantengan informados Amigos, vamos a nuestra primera pausa Antes ¿Algo más que agregar? No, no, no Nuevamente y rápidamente Agradecerles ¿Verdad? Por todo su apoyo y su compañía Y les pedimos que se queden con nosotros Para ya entrar con los temas de hoy Con permiso Para mantenerse informados de la actualidad deportiva nacional e internacional A las 24 horas del día Visita nuestra dirección electrónica www.deporticos.co.cr O síguenos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter Nosotros 83 77 44 16 Radio Costa Rica 930 AM Péguela con la radio Péguela con la radio Hola amigos, soy Claudio Cicia Y los invito a ver el programa Deporticos Radio Esto es todos los miércoles y los sábados de 9 a 10 de la noche Un saludo grande a todos Deporticos Informamos con pasión Informamos con pasión Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Deporticos Radio Donde informamos con pasión este primer programa del año 2015 Para que se queden con nosotros a partir de este momento Si tenemos algo importante Antes de entrar en materia Jonathan Si agradecerles a las personas que nos ayudaron en la pasada ayuda con Hogar Manos de Pan Verdad Que gracias a Dios Se recaudó bastante Tanto en artículos personales Como juguetes y también en dinero De hecho usted fue encargado también de repartirlo Verdad con algunos compañeros de Deporticos Así es, bueno Tuvimos la oportunidad de estar ahí el mismo 24 de diciembre Doña Melba nos abrió las puertas de su casa para hacer entrega de todo lo que pudimos recaudar Gracias a Dios siento que se cumplieron las expectativas Se recibió, bueno, en dinero en efectivo Este, fueron un poquito más de 120 mil colones En los que se pudo recaudar en las distintas alcancías Este, además de eso, bueno, se cumplió con la Con la posibilidad o con la idea que era la principal Verdad, que era llevarle a Doña Melba para la entrada a clases Contamos con la Con la colaboración, digamos, bueno, en este caso de mi mamá Que ella, en el trabajo de ella Tuve la oportunidad también de hablarlo con sus compañeros Y agradecerles aquí, también aproveché el micrófono para agradecerle A las personas que trabajan en la Fundación Omar Dengo Que es el trabajo de mi mamá Entre ellos, solamente ahí Solamente entre todos los compañeros de mi mamá y demás Se recogieron más de 350 mil colones Para poderle ayudar a comprar Cumplirle el sueño de todos los niños De que puedan estrenar un par de zapatos este año Lo habíamos comentado en programas anteriores Que ellos normalmente reciben donaciones de zapatos usados Y es lo que les toca utilizar, ¿verdad? Son pocas las veces que ellos compran directamente zapatos nuevos Valga la redundancia para ir a clases Y contamos también con la colaboración del personal de Payless De Plaza Lincoln Que ellos nos hicieron un buen descuento Y también nos abrieron la tienda Un par de horas antes de lo normal Para poder nosotros comprar con tranquilidad Fuimos con Doña Melba Compramos prácticamente, bueno, sí Un par de zapatos Para cada una de las casi 50 personas que trabajan ahí No, bastante, bastante Este, con el descuento Pues nos alcanzó casi apenas, ¿verdad? Incluso pudimos también darle el premio a Doña Melba Y le compramos unos zapatos a ella Para que también ella estrene, ¿verdad? Porque entre lo que estábamos hablando Es una persona muy desprendida Y nunca, nunca estrena a ella Tampoco, ¿verdad? O sea, quizás es la más sacrificada Exactamente Entonces tuvimos la posibilidad también De comprarle un par de zapatos a ella Para que también tuviera una feliz Navidad Que ya sabemos que a ella lo que le importa Es que los niños sean felices O que sus hijos sean felices Pero pudimos cumplir también con ese par de zapatos Y aparte Esto sí ya fueron puras donaciones De las familiares y amigos y demás De nuestros seguidores Pudimos entregarle al menos Un regalo a cada uno Y cuando digo al menos Es porque hubo algunos que se fueron con dos Y hasta tres Dependiendo de los regalos que nos dieron Y la edad de ellos Entonces fue un rato bastante bonito Llegamos como a la una de la tarde Nos fuimos casi a las cuatro de la tarde Estuvimos más o menos unas tres horas ahí Fue un rato bastante bonito Ellos necesitan mucha Yo creo que lo que más les gustó a ellos Fue el hecho de que llegaran personas extrañas ¿Verdad? Y compartieran con ellos Porque ellos también necesitan mucho cariño Y bueno Muchas gracias a todos los que nos ayudaron Acá en la compañía Acá en la radio En el canal también Y los demás medios que se hicieron también O los demás medios que nos colaboraron Para recoger estos regalos Y estas donaciones Pues les agradecemos mucho Porque de verdad hicieron pasar Una muy feliz navidad A los miembros del hogar Casa de Pan En la Florida de Tibás Y rápidamente también para agradecer Aquí mediante este medio en Radio Costa Rica Obviamente a los de la emisora también Que nos están en su medio Para poder dar esta información A las personas que nos ayudaron Allí en Cartago En Paraíso de Cartago Y en San Rafael de Oriamono También a varias personas De una compañía de la zona franca También que se Tuvieron la voluntad De ayudar con dinero Y también que un juicio Para ellos Muchas gracias Y desde luego Como no es su logra Más nos quedan Nunca estarán vacías Así que muchas gracias Y esperamos iniciar un 2015 Mucho mejor En este ámbito Gracias y compañeros Vamos a materia ¿Algo más Jonathan? Si no, nada más Antes de empezar Aprovechar también la oportunidad En estos momentos Tenemos una oferta De parte de nuestro patrocinador www.ticoestorecr.com Ellos hicieron un paquete Para aquellos aficionados Del Barcelona Se está rifando Una sudadera Color gris Del Barcelona Obviamente marca Nike Esta es talla L Una gorra de Neymar De la marca Neymar Directamente es negra Y un llavero Del FC Barcelona De los que son de metal El conjunto Verá las tres cosas Empezó con un valor inicial De mil colones Según lo que estoy viendo Acá en la página En estos momentos La oferta más alta Que hay Es de 35 mil colones Así que Sigue siendo un precio Bastante bajo Son tres artículos Haciendo un cálculo Estos tres artículos No bajan de 50 mil colones Verá entonces La oferta en estos momentos Anda por 35 mil Es una subasta Así que Si usted ingresa Recuerde la dinámica Es apostar O poner su Su oferta En múltiplos de mil En estos momentos Es de 35 mil El precio menor Entonces si usted Entra y pone 36 La oferta cierra Hasta las 10 de la noche Así que tiene todavía Tiempo Y se puede ganar O se puede Bueno si ganar Porque en realidad Es una ganga Verá entonces Los tres artículos Por un precio mucho menor Así es amigos ¿Algo más que para agregar Diego? No podemos ya ir Vamos a materia Entrando en materia De una vez Bueno así es Colegas Y también radioescuchas Y televidentes Señores en la web ¿Qué fue lo que les dejó a ustedes El 2014? Bueno Hay muchos temas Indudablemente El Mundial de Fuego No hay cúspide Por lo que he escuchado En los seguidores También en las redes sociales Pero para ustedes ¿Con qué iniciamos? ¿Puede ser en este caso? Bueno Podemos empezar por lo general En general Bueno Desde mi perspectiva personal Si me queda un gran Un buen sabor de boca De que cuando las cosas Se hacen Ordenadas Organizadas Buscando siempre Llegar hacia un rumbo Fijo Siempre se van a obtener Buenos resultados Y bueno Lo vimos en las diferentes Diez acontecimientos Que vamos a empezar a analizar Dentro de un rato Jonathan Así es Bueno Es importante Indicarles Que nosotros Hicimos una preselección De los diez Momentos Más memorables Digamos O esos momentos Que se nos van a quedar En la retina A los costarricenses Obviamente hablando Del deporte de Costa Rica Es correcto Porque no queremos Que nos salga Algún aficionado Del Real Madrid Diciendo que la orejona O algo así Estamos hablando Del deporte tico En general Hicimos una preselección Aquí la nota La hicimos En la página Tuvo bastante Movimiento Esa nota Entonces vamos a aprovechar El programa de hoy Es una nota Repaso De los diez Momentos Más importantes Del deporte nacional Yo creo que todos Tenemos en mente La campaña De la selección En el mundial De Brasil 2014 Que sin duda alguna Bueno por ser nosotros Un país futbolero Sería el momento Más recordado Pero tampoco fue El último O el único Perdón Hubo Casi En la mayoría De las categorías Incluso hubo Alguno Que se nos quedó Por afuera Que uno de los De los seguidores Nos recordó Que fue un campeonato Que se obtuvo A nivel de polvismo ¿Verdad? También Que no lo pusimos Por ahí Y también Algunos otros Como por ejemplo La vuelta ciclística Que fue bastante Exactamente Y además Fue bastante seguida Así que Vamos a entrar A debatir los temas Si gusta Bueno tenemos La nota por ahí Empezamos Por el primero Que es el que mencioné Que es el de Brasil 2014 A nuestro parecer Un consenso Ahí entre los Diferentes Reactores De deporticos Indudablemente El primer lugar Fue para el mundial Brasil 2014 Donde obtuvimos El octavo lugar Bueno llegamos Hasta los cuartos De final Prácticamente Algo soñado Randall Porque quien se iba A imaginar Que bueno Ibamos a Ganarle a dos Campeones del mundo Y sacar un empate Contra Inglaterra Y más allá de eso Bueno por lo que Si escuché Semanas atrás En diferentes programas Inclusive Internacionales También se han Algo similar A esto También este Dieron por válido Que lo que hizo Costa Rica En el mundial Es una hazaña Es una hazaña Y aún así lo demostró Con gallardía Con categoría Con fútbol Llegó a proponer Nunca se encerró No fue fácil El grupo que le tocó Más bien Ellos Sacaron Su mejor repertorio En esta En esta copa mundial Que para muchos Fue muy buena Viéndolo así Tal vez porque Por lo que He hablado Con varias personas Les gustó mucho Por el horario Un horario similar Al del país No tienen que Transmochar Como fue Corea Japón 2002 Por poner un ejemplo Más allá de eso También este El rival Que se tuvo en frente Nuestro primer mundial En América Fue Randall También No tenemos que Obviar ese tema Exactamente Los dos anteriores Bueno los últimos Dos habían sido En Europa Y en Asia Y bueno ya en nuestro Primer mundial en América Si nos sentimos Como en casa tal vez Inclusive el tipo De personalidad Del brasileño Pudo tal vez Haberle contribuido Un poco a la serie También Si yo Yo comparo un poco La campaña de Costa Rica En el mundial de Brasil 2014 Con la película Jamaica bajo cero No sé si la han La han visto Costa Rica llegó Como Como la víctima ¿Verdad? Como Como Bueno Se decían Los medios Internacionales Se decían Los medios Internacionales Que el equipo Que más goles Le metiera a Costa Rica Era el que iba a pasar A la siguiente fase Y en teoría Pasó ¿Verdad? Uruguay Fue el que El que nos hizo Más goles Y fue El que avanzó Con nosotros De segundo lugar Porque Bueno Costa Rica Dio sorpresa A propios extraños Y Tengo Bastantes Conocidos Y amigos Que fueron a Brasil Tuvieron la oportunidad De viajar allá Y ellos cuentan Que el ambiente allá Era algo similar Todo el mundo Se contagió De Costa Rica Y vimos Infinidad Eso pasó Hace seis meses Y de ahí acá Hemos visto Infinidad de comentarios Y de historias De personas Que dicen Que llevaban Camisas Para allá Que llevaban Sombreros Y que en la calle Hacían intercambios Porque la gente Se contagió Y podemos ver En los En los videos De los partidos Cuando Costa Rica Hacía goles Y presentaban A la gradería Habían colombianos Habían brasileños Que era obviamente Lo que más había Y hubo otro montón De nacionalidades Que celebraban Los goles de Costa Rica Como si fueran propios Así que Eso también fue un factor Este Importante ¿Verdad? Para el buen papel De Costa Rica Aparte que El grupo como tal Se la creyó Y dio un espectáculo Que muchos de los Es más Me atrevo a decir Que ni el más Este Positivo De los costarricenses Se lo imaginaban ¿Verdad? Quedar de tercer De primer lugar En el grupo de la muerte Este En un mismo partido Eliminar a Prácticamente a dos grandes Eliminar a dos campeones Exactamente A dos campeones del mundo Así que Lo que se hizo Bueno Yo Por ejemplo Soy uno de los que Cada vez que veo En algún video Se me quieren salir Las lágrimas Porque Fue demasiado grande No igual En este momento Y no hay que No hay que dejar de lado Que nos Nos vinimos invictos ¿Verdad? No se perdió Ningún partido A eso iba Inclusive Este Junto con el campeón del mundo Que fue Alemania Se vino invicto Y al igual que Argentina También por poner algunos ejemplos Este Si Yo pienso que se jugó Se cerró contra un campeón O perdón Contra un rey Como se le llama A Holanda El rey sin corona Porque es un equipo Que ha estado cerca Para lograr el título Pero hasta ahí Si se ha quedado El camino Exactamente Y no podemos olvidar Que la forma en la que nos ganó Holanda fue por penales Cuando hicieron el cambio De portero Que ahí fue cuando Prácticamente Bueno Si fue un factor más psicológico Para Costa Rica Negativamente No solamente suerte No solamente suerte Sino que también De preparación Porque era un portero Ya más especializado En detener penales Y bueno Llegamos hasta donde pudimos llegar Al fin y al cabo Lo más importante De todo esto Randall Es que bueno El pueblo Hace aproximadamente Seis meses Bueno Entre los meses De junio y julio Se unió prácticamente Gente que en fin No le gustaba el fútbol Fue uno solo Fue uno solo Todos salimos a celebrar Y bueno Todavía Con solo recordar eso Como dice Jonathan Hasta que uno siente algo Ahí como un escalofrío Como que se le quieren venir Las lágrimas Y bueno Ahora para futuras elecciones Que vayan a los mundiales La meta va a ser bien alta Y no solamente en mundiales Sino que en todos los torneos Que participe la selección De hecho Ahora que tocaste el tema Este De que el país Unión Yo me voy más atrás Inclusive Desde aquel partido Contra Estados Unidos En Denver En Denver Ahí yo vi la reacción Del país De muchos nacionales De muchas personas Obviamente ticos Que se unieron Incluso Muchos que son pesimistas Como que Nos tocaron el orgullo Y me incluyo ahí Porque si Este Eso fue una Injusticia Y de ahí para acá Se hizo una unión Hasta cerrar Con broche de oro En el mundial Entonces yo pienso Que ahí fue una unión Tanto con el país Que donde Si todos unidos Todo se puede Y parece mentira Era como una situación Como una situación De esa Una situación adversa Adversa Más bien Bueno yo Si tuviera que mencionar Un Uno de los factores Más O principales Verdad De 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 la buena campaña O del buen año Del fútbol Costa Ricense Fue precisamente Ese juego En Denver Verdad Si hay un antes El pueblo Se sintió Bueno Obviamente Los jugadores Y Y Y Los federativos Mucho más Pero el pueblo Se sintió burlado El pueblo Se sintió Manoseado Verdad Y bueno El siguiente partido En casa Así lo demostró Yo creo que Es un momento Inolvidable Y el mundo Entero Habló De De la afición De Costa Rica Le dio la espalda Al terreno de juego Cuando se tocó El vino de Fair Play En una muestra clara De Este Bueno Protesta Verdad Por lo que había sucedido Y a partir de ahí La selección fue otra Quitando tal vez Los juegos previos Al mundial Verdad Que los resultados No fueron tal vez Los mejores Y Fuera de eso De hace año y medio Para acá La selección Ha sido Un nivel top Verdad El que ha demostrado Incluso en esa misma semana Cuando fue el partido En Denver Para no se inventar tanto El tema Pero si para Ejemplificarlo En esa misma semana Hubo un partido También Que se suspendió En Europa Por mucho menos nieve Pero con mucho menos nieve Y el de Costa Rica Que está Pero completamente Exactamente Hasta el tope No se hizo Entonces ahí fue donde Se tocó el orgullo Nacional Y como Bueno Entonces ahí ya todos Conocen la historia Pero Y es importante destacar Y ya para pasar también Al siguiente momento Es importante destacar Que eso no solo A nivel de selección masculina Se vio Verdad Sino que también La selección femenina Se vio Digámoslo así Comprometida Verdad Por el papel que se hizo En Brasil Tenía por delante Dos Dos Competiciones importantes Que era primero El torneo clasificatorio Para su primer mundial De la historia Costa Rica nunca había asistido O nunca ha asistido A un mundial mayor Y también los juegos Centroamericanos y del Caribe Y bueno Diego Coméntenos que pasó Porque yo creo que todos lo saben Pero es importante también Bueno recordando un poco En la primera fase En la fase de grupos La CL Quedó primera del grupo Avanzó por delante de México Y bueno Nos enfrentamos Que eran los locales Sí los locales Recordemos que este Este torneo Clasificatorio Se disputó en México Y bueno La CL prácticamente Contra todos los pronósticos Se puede hacer como un símil Ahí con Con la selección masculina Dig Dio la campanada Venció al local Y bueno Logró llegar hasta la final Del torneo eliminatorio Contra ya la Superpotencia de Estados Unidos Sí que lamentablemente Nos dolió Pero igual Una experiencia más Pero Dig Conseguimos el boleto Que era lo más importante Y bueno Al igual que la selección Mayor masculina Lograron alargar Su buen momento Hasta los Juegos Centroamericanos Sí Los Juegos Centroamericanos Unas semanas más tarde Se logró La medalla de bronce Que al final No era lo que se estaba buscando Pero en semifinales Se perdió Con un gol Prácticamente en el último minuto Que fue un gol de viento ¿Verdad? Los que vimos El Tristemente El video La bola práctica Por ejemplo Paró tres penales Que nos dieron el pase A ese mundial Raquel Rodríguez Que dicho sea de paso No estoy seguro Si al final ganó El premio Con José Malajuela Quedó campeón Acá a nivel local Dio el salto Este Ya jugó Si no me equivoco Olimpiadas También Ya ganó medalla de bronce En Europa Juega Campeona Tuve la oportunidad De jugar en el Olimpí En el Olimpí Lyon Que fue Que es uno de los equipos Más reconocidos A nivel de Europa ¿Verdad? Bastante Que fue con ese Que ganó la Champions League Así que Este Un aplauso para ellos Porque de verdad Lo que hicieron fue bastante Con los pocos recursos Que se le dieron Y esperemos un poquito Más de recursos ¿Verdad? También para ellos Así es Bueno amigos Antes de continuar Vamos a nuestra primera Continuamos Ok Vamos con el siguiente Con el tema Para los clubes nacionales En este caso También fue un buen año Este 2014 Principalmente para La Liga Deportiva La Juvencia El Deportivo Zapriza Y el Club Sport Herediano Que pasaron la fase De grupos Dejando en claro El buen momento Del fútbol nacional Y lo cual Se espera que sigan avanzando A lo que sigue La CONCACAF Liga de Campeones Aquí en Centroamérica Y en el norte En lo que es En el área de CONCACAF Para este Seguirán de su buen rendimiento No sé si Si bueno Empezando a valorar esto El primero De los equipos nacionales Que bueno Dio Muestras de buen fútbol A nivel internacional Fue la Liga Recordemos que estaba En el grupo Del Cruz Azul Mexicano Que era el llamado A ser el líder Eran tres equipos Solamente avanzaba uno El primer lugar De cada grupo Y bueno La Liga empató En el Estadio Azul A cero Si más no me equivoco ¿Verdad? A uno A uno Perdón Empató a uno De hecho fue un empate Que devolvió el aliento Porque ya sabemos Que en ocasiones pasadas Bueno los equipos ticos En general No les ha ido muy bien El Cruz Azul se puso al frente Y prácticamente Y prácticamente unos minutos después Llegó el empate Eso fue todo en el primer tiempo Si más no me equivoco Ya para la segunda parte El partido quedó Bueno Nivelado Con acciones para ambos Ambos equipos Un partido un tanto distinto A lo que planteó El Machillo Ya al final del campeonato Posteriormente El Club Sport Herediano Se entró por la ventana Y salió por la puerta Se puede decir Por la puerta grande Y por la puerta grande Porque le ganó Al Cruz Azul No al León Al León Eliminó al bicampeón mexicano En ese momento Al León Y bueno Aseguró su clasificación Prácticamente llegando A última hora La aseguró Ganándole en el heladio Rosabal Cordero Y prácticamente fue A El Salvador A jugar contra el Contra el Metapan Prácticamente clasificado Sí El Metapan fue un paseo Lo del Metapan fue un paseo Tanto aquí como allá Como allá Pero lo que debe saltar Es que eliminó Al bicampeón mexicano Y jugando bien Y lo tuvo contra las cuerdas En México Porque el Cruz Azul Perdón El León Empató prácticamente Sobre la hora Y acá sí se fue Dos por uno Si no me equivoco Dos por cero Dos por uno Dos cero Dos cero Sí Se fue con la victoria Por acá Y el Deportivo Zaprisa Pues también Luego de un inicio Trastabillando Y con dudas Logró sacar la clasificación En el último partido Con lo justo Porque tenía que ganar Dos cero Y ganó Dos cero Apenas Exactamente Apenas Y bueno Tal vez ese fue uno De los puntos Que le ayudó a Zaprisa Para al final llevarse El título también Sí Fue un levantín anímico Correcto Zaprisa era el que La tenía más complicada De los tres Porque bueno Lo definió hasta que En el último partido Que tenía Zaprisa Pero eso fue en primera instancia Era el que parecía Que tenía el camino Más accesible Un grupo más accesible Digamos Lo que pasa es que Se le complicó Con el empate Primero con el empate En Nicaragua Y segundo Con la pérdida En Estados Unidos Por tantos goles Fue un 3 a 1 Que prácticamente Lo dejó en jaque Y ya ahí fue Donde se dio el cambio Se ganó en el Nacional Contra el Esteli ¿Verdad? 3 a 0 Construjante Y luego le tocó Sacar la faena Y lo hizo de buena manera También con un estadio Reventar Tal vez la ventaja Que tuvieron ahí Los nacionales En este caso Como Zaprisa Que pudo sacar su Falsa Igual que la Liga Es que cerraron en casa Hubiera sido distinto Y Herediano También Herediano Pero ya Herediano Ya tenía como muy asegurado Ese boleto Ya tenía más de la mitad Asegurado Pero en el caso De La Juela Sí Y Zaprisa Tuvieron que esperar Hasta lo último Lo cual Pudieron hacerlo Inclusive la Liga Ahí por ahí Tuvo su momento Premiante Pero igual Comenzó ganando Y al final de cuentas Este No y recordemos Que al final Bueno los mexicanos Producto de la frustración De quedar eliminados Ya empezaron a hacer problemas Y vino todo esto Golpearon un poco Y ahora Un poco de golpes Y sanciones también Y bueno El más perjudicado En este caso Fue la Liga Para los cuartos de final Que empiezan ya En el mes de febrero Exactamente Aquí tengo ya las fechas Si quieren saber Amigos acá Está para Entre el Veinti Veinticuatro Al veintiséis De febrero Es los juegos de ida Exactamente Lo que es De ahí Es importante recalcar Solamente Herediano Cierra en casa Exacto Es el único Y Zapriza Cierran como visitantes Así van a quedar Una semana después Los juegos de ida Los juegos de ida En este caso Con los clubes nacionales La Liga Deportiva La Juelense Juega contra el DC United En el estadio Bueno Alejandro Hay que esperar La sanción en este caso Si se juega En el Moreira Soto O no En el caso Del Deportivo Zapriza Obviamente jugar En el estadio Ricardo Zapriza Contra el América Que está muy bien Allá en México Hay que ser realizados En este caso Pero confiamos Que el Deportivo Zapriza saque Su casta Y pueda Optar por una clasificación Así como la Liga Deportiva La Juelense Mientras que el Herediano Abre primero Contra el Olimpia De Honduras Allá en Honduras En Honduras Exactamente Y los partidos De vuelta Se estarán dando Hasta un mes después Lo cual esperemos Que en el caso La Liga y Zapriza Saquen ventaja Considerable Para que no tengan Tan complicada Vuelta allá Ya para ir cerrando Este tema Bueno Lo podemos dejar mejor Para el final Para las predicciones Que les parece Si Claro que si Otro dato importante Y ya para pasar De disciplina Es Este Dos eventos Que se dieron En el surf ¿Verdad? Para los que Siguen también El surf Saben la magnitud Del resultado Que obtuvo Carlos Muñoz Cuando enfrentó En el Hurley Pro Que de hecho De paso Fue el primer Costarricense En Este Correr O participar En un evento De la Asociación Surfista Profesionales Asociación de Surfistas Profesionales Que fue El Hurley Pro El Hurley Pro En Trestles California Y bueno Entró como un wild card Lo que se le conoce Como un wild card Un invitado Exactamente Bueno en realidad No fue un invitado Sino que fue una votación Que lo eligió a él Como participante Le tocó Nada más y nada menos Que el campeón mundial Bueno el número uno Es el actual campeón mundial Porque hace poquito quedó En el momento en que se dio La participación Era el número uno Del ranking Y lo venció ¿Verdad? Entonces Él Bueno por medio De sus redes sociales Él lo describe Como un sueño Yo creo que Si Si trasladamos Ese triunfo A cualquier otro deporte Es Es Increíblemente Grande ¿Verdad? Lo que se consiguió Es como que Costa Rica Y Alemania Jueguen un Un amistoso Mañana Y Costa Rica Le gane ¿Verdad? Y hablando Que es un amistoso Un amistoso No es lo mismo Porque él lo venció En un torneo oficial ¿Verdad? Entonces Imagínense la magnitud Claro Así es Entonces Todo ese tipo de Información Que hemos traído aquí Por nuestra web Es para que se enteren Acá lo que hemos Analizado Y lo que hemos Seleccionado Por lo menos así En este momento Con lo mejor Del 2014 ¿Algo más para agregar Compañeros? Y bueno Otro dato Hablando del surf También Y ya para ir a nuestra Primera pausa Segunda pausa Perdón Es también El título Que consiguió Anthony Fillingham Que este es un surfista Pues nativo de Mal País Participó en el Alas Tour ¿Verdad? El Alas es la asociación Latinoamericana De surfistas también ¿Verdad? Y eso tiene varias fechas De hecho ya se anunció Para el 2015 Son 11 fechas Las 11 se corren En capa ahí diferente Para esta edición Fueron 6 fechas distintas Y Anthony Fillingham Y Anthony Fillingham Consiguió 15.626 puntos Entre las 6 Y quedó en primer lugar Así que también Es el campeón Latinoamericano De surf ¿Verdad? Es un título Bastante prestigioso También Recordemos que son 196 estabilistas De toda Latinoamérica Ahí concursó Contra Ecuador Perú Bolivia Brasil Y demás Entonces es un título Bastante prestigioso Así es Bueno Tenemos bastante material Todavía para Seguir debatiendo E informando ¿Algo más para concluir compañeros? No Después de la pausa Venimos con los otros 5 eventos Que bueno Para nuestro parecer Marcaron Parte del 2014 Así es Esperamos que este 2015 Como dijimos al principio Que sea mejor Lo que fue este pasado 2014 Vamos a nuestra segunda pausa Amigos aquí en Deporticos Radio Donde informamos Con pasión Con permiso Para mantenerse informado De la actualidad deportiva Nacional e internacional Las 24 horas del día Visita nuestra dirección Electrónica www.deporticos.co.cr O síguenos Por nuestras redes sociales En Facebook y Twitter Deporticos Informamos con pasión Informamos con pasión Lo mejor en estampados Lo tiene Morris Sublimación Desde camisetas y tazas Con lo mejor del vinil Hasta termo adhesivo Contáctenos Al teléfono 8568-1560 O al correo Morris Sublimación Arroba Gmail Punto com O también Por la página de Facebook Morris Sublimación Recuerden Que lo mejor en estampados Para camisetas y tazas Encuéntralo En Morris Sublimación Teléfono 8568-1560 O al correo Morris Sublimación TicoStore.com Hola amigos Soy Claudio Sicia Y los invito A ver el programa Deporticos Radio Esto es todos los miércoles Y los sábados De 9 a 10 de la noche Un saludo grande a todos Vive la pasión del fútbol Con tus tico futboleras De tu club o selección favorita Con TicoStoreCR.com Donde podrás encontrar La mejor calidad A los mejores precios Te invitamos a ser fan De nuestra página En TicoStore Costa Rica Y participar en nuestros Concursos mensuales Danos un like O me gusta E invita a tus amigos Escríbenos a Ventas Arroba TicoStoreCR.com ¿Qué por qué anunciarse en radio? Porque la radio es el medio Que llega de forma directa Y efectiva A su mercado meta A cualquier hora En cualquier lugar Radio Su mejor inversión ¿Ha pensado últimamente En aumentar las ganancias De su empresa o negocio? Anúnciese en radio Contacte a esta Su emisora favorita O a su agencia de publicidad La radio no solo pega éxitos También pega negocio Comuníquese con nosotros 83-77-4416 Radio Costa Rica 930 AM Pégala con la radio Pégala con la radio Deporticos Informamos con pasión Informamos con pasión Amigos, gracias por continuar Con nosotros aquí en Deporticos Radio Donde informamos con pasión Hoy nuestro primer programa Del 2015 Y haciendo un programa Especial o diferente Con lo que fue Lo mejor del 2014 A nivel nacional Aquí en Costa Rica Y esperando que el 2015 Como se dijo en principio Sea mucho mejor Continuamos con nuestro Ranking de deporticos Amigos Bueno, vamos a cambiar De deporte Ahora vamos a hablar De boxeo Y esto es muy reciente Hace unas dos semanas Se dio Bueno, nuevamente Hanna Gabriels Vuelve a ponerse los puños Para sacar la casta Por Costa Rica En este caso Luego de su embarazo Bueno, que tuvo El bebé Junto con su esposo El otro boxeador Que también participó En México En Puerto Rico Perdón El Tiquito Vázquez Ella, bueno Estuvo participando En Avelada en México Y bueno Obtuvo el título De las 154 libras De la organización Mundial de boxeo Sí, Hanna Gabriels Ya lo había tenido ¿Verdad? Es importante Destacar eso también Ella lo tuvo Lo defendió Si no me equivoco En tres ocasiones De buena manera Y ahí para la cuarta Ya pues sí Le tocó Un hueso también Bastante fuerte La puertorriqueña Si no me equivoco Dominicana Oxandia Castillo Y le quitó el título Eso ya fue Bueno, eso fue en febrero Del 2013 ¿Verdad? Hace prácticamente Más, casi dos años Casi dos años Después de esto Se dio, bueno El embarazo de Hanna El nacimiento De su hijo Y demás Ahora Hanna volvió Y venció A la mexicana Patricia Ramírez Le quitó el título En el segundo round Apenas La derribó Y eso Es un campeón De la asociación De la organización Mundial de boxeo ¿Verdad? Así es Bueno, aquí Hanna Deja en claro Por lo que viene ya Por lo que es su camino Ya de De gloria En la parte En esta disciplina Del boxeo Obviamente Como ustedes acaban de decir Este ya tuvo un tiempo Ahí un lapso considerable Por esas razones Del embarazo Y todo eso Y aún así La última vez que Que perdió Fue con Que fue hace dos años Lo cual este también Fue un tiempo Considerable Para poner muchas cosas En concreto Y obviamente Dedicarse ya Una vez que se Organizara su agenda Este Volver por la Por el camino De los triunfos De Hanna Gabriels Y para seguir Con la misma disciplina Bueno, también El mes de octubre Costa Rica fue casa Del campeonato Centroamericano de boxeo En donde bueno Este Los buenos resultados Siguieron Costa Rica Terminó ganando Este torneo Tanto en categoría Masculina Como categoría femenina En total Alcanzó 15 medallas De las cuales 9 fueron de oro Este Los números Bueno Ahí nuestra página De internet Está el enlace Directo Donde pueden Incluso verificar La nota que se hizo En el momento Y demás Pero Este Digamos que Por partida doble Se celebró Porque a nivel De organización Se dio La organización Del torneo Que se hizo con éxito Todas las Delegaciones Lo dijeron De así Y Este A nivel Deportivo Digámoslo así A nivel Administrativo Se cumplió A nivel Deportivo Se cumplió También Porque se Consiguieron Las Respectivas Medallas Prácticamente Fueron Pocas Las Disciplinas En las Que no Se Llegó A Conseguir Medalla Bueno Ya Avanzando Un poco Más Vamos A pasar Al Bolíbol Masculino Se Logró Otro Título Centroamericano En este Caso Fue El Sétimo Se Logró El Campeonato De El Campeonato De Bolíbol Por Séptima Ocasión Bueno Era El Sétimo Torneo De Bolíbol Centroamericano Que se Realizaba Esto se Llevó A cabo En Honduras Fue En El Mes De Noviembre Si Más No Me Equivoco Y Bueno La L Estuvo Prácticamente Volando Hubo Partidos Donde Ni Siquiera Consiguió Conceder Un Solo Set De Seis Encuentros Solamente Perdió Uno Contra Los Locales De Honduras Exactamente Para hacer La corrección Es El 18 Copa Centroamericana 18 Fue La Edición Número 18 A destacar Bueno Fue La Participación Grupal Se Logró El Título Recuerdo En Ese Momento Se Contó Con Una Bueno La Federación De Volibol Subió Una Foto A La Página De Facebook En Ese Mismo Momento Se Estaba Llevando Se Estaba Disputando Un Torneo De Balon Mano Y Los Seleccionados De Balon Mano Aprovecharon Para ir Apoyar A La Selección De Volibol Un Dato También A Destacar La Unión Entre Las Diferentes Disciplinas Bajo Una Misma Bandera Es Correcto Bueno En Este Momento Se Sigue Avanzando En Otras Disciplinas No Solamente En Las Más Conocidas Lo Cuál Es Importante Para El País Y Para Los Amantes En Este Caso El Volibol También Tenemos Jonathan Por Acá Lo Que Se Celebró También Los Centro Centroamericanos De Sur Este Caso Costa Rica También Dio Su Campanada Por así Decirlo ¿Verdad que Si compañeros? Si bueno Como era de esperarse Al ser Casa Acá En el Torneo Centroamericano De Sur Costa Rica A final De cuentas Bueno Este Torneo No se Realizó Acá Jonathan El Próximo Si En Panamá Este Fue En El Salvador En El Salvador Ok Y bueno Aprovechando El buen Momento Que ya Se Tenía Con Carlos Muñoz Y bueno Filling Y otros Más Se Logró Levantar La Corona Hay que Mencionar Otros Nombres Como por Ejemplo El Leilani McGonagall Que es Una Muchachita De 16 17 Años Y ya Está dando De que Hablar Ya Ganó Incluso Medalla En Un Torneo En China Y Demás La Selección De Surf Que Al fin y al Cabo También Es La Selección Representativa De La Categoría Si En Este Caso Se Consiguieron 13 Medallas 10 Perdón De Las 13 Que Estaban En Disputa Los 13 Diferentes Eventos Costa Rica Ganó 10 Y al Fin Y al Cabo Se Cumplió Con El Objetivo Porque El Objetivo Era Revaliar El Título Y Se Logró Entonces También Por Novena Ocasión Se Celebró En Lo Que Es El Surf Ya A Nivel De Equipo Anteriormente Mencionamos A Carlos Muñoz Y Anthony Filling A Nivel Individual Pero A Nivel De Equipo También Se Celebró Y También Como Siguiente Punto Y Este Es El Número El Último El Último Ya También Este Mundial Femenino Sus 17 La FIFA Que Fue Organizado Obviamente En Este Caso Lo Dejó También Sus Buenas Perspectivas Para Los Intereses Nacionales Hay Que Hacer Un Pequeño Paréntesis Ahí Verdad Que En Cuanto Lo Deportivo No No Fue Nada Lo Que Se Esperaba Simplemente Por Ser Local Y Por El Tiempo De Preparación Que Se Tuvo Verdad Las Muchachas Uno Esperaba Por lo Menos La Clasificación A La Siguiente Ronda Lamentablemente Nos Despedimos Con Tres Derrotas A Nivel Deportivo Pero A Nivel Administrativo Y A Nivel De Organización Ya con la FIFA Y Demás Fue Un Punto Alto En El Año Uno De Los Puntos Más Altos Del Año Y Bueno No Podemos Olvidar Que En Cierto Momento La Federación Perdió La Sede Del Mundial Y Bueno Fue Propiamente Ya por Gestiones También De La Parte Del Gobierno Que Bueno Ahí Si Tenemos Que Mencionar A Laura Chinchilla Y Otros Personeros Que Bueno Que Se Estaban Realizando Al Final Bueno El Estadio Del Iberia El Edgardo Altoano Fue Uno De Los Mejores Eso Es Precisamente Lo Que Iba Yo A Cotar A Nivel Deportivo Se Salió Ganando En Lo Que Es Instalaciones Tanto El Estadio Nacional Ya sabemos Que es Un Digámoslo Así Quedó Un Estadio De Primer Nivel Tanto Así Que Recibió Varios Partidos De Un Campeonato Oficial De La Fib Bueno Viendo Tal vez Las Transmisiones Uno Decía Donde Se Está Jugando No Pareciera Que Fueran Guanacaste O Inclusive También No Se Notaba El calor Por Ejemplo Es Que Uno Tenía Una Visión De Una Infraestructura Realmente Descuidada Si Ese estadio Fue Completamente Diferente Y Prácticamente Se Renovó No Se Puede De Lado También Los Cambios En el Ricardo Zapriza Y También En Alejandro Moreira Soto Que Albergaron Partidos Junto Con el Nacional Y Que Le sirven Bastante Porque Son Los Dos Equipos Más Importantes A Nivel Nacional Por Títulos Por Historia Por Afición Y Son Dos Equipos Que Este Ando Es De Beneficio Para Para El Fútbol General De Costa Rica Además Que También Ya se Sabe Que El Estadio Zapriza Y Estadio Nacional A veces Sirven Como Canchas Alternas Y Demás Para Otros Equipos Y Que Mejor Que Ir A Una Cancha Con Buenas Condiciones Se Se Jugó Una Cuadrangular Sub 17 Pero Igual Es Un Estadio Que Se Puede Incluso Este Llevar Un Partido Amistoso O Algún Partido Amistoso También Bueno Hay Un Proyecto Que Está Planteando El Municipal Iberia Para Volver A Primera Categoría Entonces También Por Ahí Sería Importante Que Que Un Equipo De Primero Un Equipo Guaracaste Que En Estos Momentos No Hay Un Equipo Guaracaste En Primera División Y Segundo Con La Infraestructura Que Tiene Pues Que Pueda Regresar A Primera Edición Aquí Lo Tiene Un Sub 20 Y Yo Pienso Que Yo Voy a Ser Positivo Yo No Lo Veo Tan Pegado Al Techo Como Dicen Por Ahí Exactamente Tal vez Acondicionando Femenino Menor Ya Se Hice Un Torneo Fútbol Sala También Hace Poquito Y Fue Tal Vez Producto De Eso Mismo De Que Bueno Se Realizó Una Muy Buena Gestión En El Femenino Sub 17 Y Dentro Del Marco De FIFA Y Es El Quinto Año Con Cicotero Que Se Hace También Ya Tenemos Como Una Buena Voluntad Y Bueno Como Dice Jonathan La Parte De Traer A Futuro Un Torneo Sub 17 Masculino O Un Sub 20 No Puede Ser Tampoco Tan Lejana Que Se Acondicionen Un Par De Estadios Más Tal vez En Limón O En La Zona Sur Y Prácticamente Tendríamos Seis Estadios De Primer Nivel Para Por Ahí Se Habló Del Estadio De Jacó Me Parece Excelente La Idea De Bueno En Lo Personal El Estadio El Estadio De Limón Es Un Estadio Que Tiene Mucho Campo Se Le Estaba Arreglando La Pista Que Se Espera Que Esté Lista En Cualquier Momento Ese Estadio Se Le Andará Camerinos Y Demás Sé Que La Cancha No Estaba Del Todo Bien Porque Cuando Limón Lo Utilizaba Se Veía Bastante Maltratada Aparte Que El Clima Es Un Poco Difícil En Limón Pero Se Le Puede Dar Mantenimiento Para Tener Un Estadio En Guanacasta En Limón Y Un Estadio En El Centro O Varios Estadios En La Zona Central Sería Excelente Desde Luego Este Es Un Tema Que Más Antes Que Estaremos Ampliando Pero Si Dentro De los Puntos Buenos Están Sido Los 10 ¿Verdad Así Otro Punto Importante Que Nos dejó El Campeonato Femenino Fue La Aparección De Grunera Villalobos La Casi Que Bueno La Fifa Directamente La Destaca Como Una Estrella Del Futuro Y Que Tienen La Posibilidad De Ir Ahora Al Mundial Sub 20 Si No Me Equivoco Que Costa Rica Está Clasificado Este Para Ya Dar El Paso Definitivo A La Selección Mayor Que Ya Incluso Hizo Prueba En El París Saint Germain Donde Juega Chirley Cruz Y Demás Así Que Se Espera Mucho De Es Un Que Se Puedan Dando Más Personalidades Del Fútbol Para Futuras Generaciones Bueno De Carlos Muñoz Ya Hablamos Lo Que Realizó Carlos Muñoz También Bueno Que Su Carrera Despegó En Este Año Tanto Así Que Ahora Es Jugador De Real Madrid Tenemos Un Brian Ruiz Que El 2014 Digamos Que Fue El Año De La Resurrección De Brian Ruiz Después De Tal Vez Un Año Año Y Medio Divagando Por El Fulham Con Malas Actuaciones Incluso En La Selección Este Fue Su Año De Redención Tenemos A Daisy Hutchinson Que Muchos No La Conocen A Daisy Hutchinson Que Es Una Limonense Que Hace Alterofilia Levantamiento De Pesas Ella Consiguió Dos Medallas De De A Nivel Individual La Única Que Consiguió Más De Una Medalla En Las Justas De Los Centroamericanos Y Al Caribe Fueron Dos Bronces No Podemos Dejar De Lava Pablo César One Shop Que Primero Fue Parte Del Cuerpo Técnico Durante El Mundial Y Después Como Dicen Por Ahí Se Comió La Bronca De La Selección Ante Una Serie De Cosas Negativas Hacia Él Y Al Final Incluso Con Sus Resultados Se Ganó El Apoyo De Muchos De Esos Que Lo Detractaban Shirley Cruz Ya Hablamos De Shirley Cruz Christopher Moitland Un Taekwondista Que Obtuvo Medalla De Plata En Su Categoría Nos Juegos Centroamericanos Y El Caribe Por Ahí Hablamos De Hannah Gabriels También También Hablamos De Anthony Filigin Y Por Último Dejamos Ahí En El Top Ten También Richard Smith Es El Capitán De La Selección De Volleyball Se Logró El Vicio O sea Prácticamente Barrió Con Los Premios Individuales Y Esos Fueron Los Diez Mejores A Nuestro Parecer Las Diez Figuras Deportivas Más Destacadas A Nivel Individual Así Es Bueno Y Esperamos Que El Para Mantenerse Informado De La Actualidad Deportiva Nacional A Internacional A 24 Horas Del Día Visita Nuestra Dirección Electrónica www.deporticos.co.cr O Síguenos Por Nuestras Redes Sociales En Facebook Y Twitter Deporticos Informamos Con Pasión Informamos Con Pasión Hola Amigos Soy Claudio Sicia Y los Invito A ver El Programa Deporticos Radio Esto Es Todos Los Miércoles Y Los Sábados De 9 A 10 De La Noche Un Saludo Grande A Todos Vive La Pasión Del Fútbol Con Tus Tico Futboleras De Tu Club O Selección Favorita Con Tico Store CR .com Donde Podrás Encontrar La Mejor Calidad A Los Mejores Precios Te Que Que Negocio O Empresa Pase De Ser Un A Ser Un En Las Ventas Anuncies En Radio El Medio Más Directo Y Efectivo Para Dar A Conocer La Calidad Y Beneficio De Sus Productos O Servicios A Miles De Personas En Cualquier Momento Y Donde Quiera Que Se En En Anúncies En Radio Contacte A Esta Su Emisora Favorita O A Su Agencia De Publicidad La Radio No Solo Pega Éxitos También Pega Negocios Comuníquese Con Amigos Gracias Por Continuar Con Nosotros Aquí En Deporticos Radio Donde Informamos Con Pasión Y También Por La Banda El Canal 54 En UHF Gracias Por Continuar Con Nosotros Este Inicio De Año 2015 Compañeros Ya Casi Llegando A Su Final Vamos Con Un Tema Importante Ya Que Iniciamos Año Iniciamos Programa Aquí En Radio Costa Rica Predicciones Que Se Espera Para El Fútbol Tenemos Fútbol Hasta Entre Unas Dos Semanas Más Pero Por Allá Suena Que Zapriza Pueda Arribar El Título Que Se Pueda Quitar La Liga O Herediano Que Se Están Armando Muy Bien Que Opinan Ustedes Si Bueno Yo A Lo Que Es Campeonato Nacional Yo Siento Que Ya Zapriza Pasó La Prueba Más Más Difícil Que Fue La Del Torneo Que Acaba De Terminar Zapriza Lo Desarmaron O Se Desarmó Verdad Porque Fueron Ellos Que Se Vendieron Los Jugadores También Tuvo Un Golpe De La Afición Tuvo Un Remesón Con El Técnico Y Sacó El Título Siento Que Zapriza Viene Más Fuerte Para Este Torneo Creo Que Va A Ser Más Difícil Digamos Que El Torneo Anterior Que Algún Equipo Le Pueda Quitar El Título A La Juelense Herediano Para Mí No Se Está Armando Bien Hizo Tres Contrataciones Para Mí De Jugadores De Equipo Pequeño No Siento Que Sean Contrataciones Para El Herediano Por Lo Más Exactamente A La Juelense Contrató A un También Que no Se 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 Bueno Ya Junto Con Johan Condega Uno De Los Jugadores Más Importantes De Cartaginés El Trabajo Silencioso Que Viene Haciendo La Universidad De Costa Rica Vamos A ver Si Las Fichas Que Está Llevando Son Las Que Ocupan Para Poder Meterse Entre Los Cuatro Y Tal vez Sacar a Cartaginés Yo Veo Sinceramente Pues No No Digo Que Imposible Pero Yo Si veo Un Poco Más Ya se le están Yendo Los Mexicanos Se le fue Carlos Hernández El De Acá Incluso Se habla De que Cristian Lagos Podría Llegar Herediano Estaría Perdiendo A su Capitán Y Goleador Y El Técnico Bueno En mi Opinión Yo pienso Que Zapri Está Muy Bien Armado Está Muy Motivado Pero Si Considero Este Como Se Llam Veo A un Alajuelense Herido Herido Y Como Los Juegos Lo Con La Afición Y Obviamente Van Por El Tito Entonces Se van A Arrebatar Zapriza Obviamente Hay que Esperar Pero Si Alajuelense Está En ese Especto Muy Concentrado Y Bueno No Podemos Dejar De Lado Tampoco Que Ahora Los Equipos Nacionales Principalmente Los Cuatro Grandes Están Recurriendo A Jugadores De Refuerzo Con Un Cierto Cartel Internacional A Nivel Centroamericano Que Bueno Es lo que Está Pasando Con Zapriza Atrayendo Panameños La Liga Que Ha Apostado Más Por Los Hondureños Entonces Podemos Ver Que Ya El Tipo De Refuerzo Que Vienen Los Cuatro Grandes No Son Jugadores Tal Sin Que Aparentemente Van A Tener Un Fogueo Para Las Trece Fechas FIFA Que Va A Tener El 2015 Aparte De La Copa De Oro Que Yo Creo Que Ese es El Siguiente Paso Que Costa Rica Tiene Que Dar Nunca Lo Ha Ganado Ha Estado Cerca Llegó A la Final Una vez En El 2002 Contra Estados Unidos 2001 2002 2002 Y La Perdió Yo creo Que Tendríamos Que Ver Cómo Sigue La Evolución Exactamente Pero Bueno Las Predicciones Para Mí Yo Por Lo Que Vi Ya Este Año Este Año Me dejó A mí Algo A nivel Personal Y es Aprender A creer Yo Este Año Si Creo En Costa Rica Como Algo Menos Que Otras Selecciones Ya No veo Descabellado Que Ganemos La Copa De Oro Por Que No Ganamos La Copa América Porque No Ganamos La Copa América Si Le Ganamos A Uruguay Si Le Ganamos A Italia Si Empatamos Con Holanda No No Tiene Nada De Descabellado Así Que Y A nivel De Clubes También Es La Oportunidad Para Que Por lo Menos Un Equipo Tico Lleguen A la Final Tenemos Tres Representantes Y Bueno Ya Sería Por Llaves Digamos Que Ganaran Todos Los Partidos Por Llaves A La Final Llegaría La Liga Y Otro Equipo Costa Vicente Porque La Semifinal Se Verían Zapriza Se puede Enfrentar Exactamente El Deportivo Zapriza Bueno Son las Incógnitas Para Este 2015 Amigos Este Yo Por Mi Caso Yo Si veo Que A Zapriza Le van a quitar El Título Por Lo Menos Este Si Zapriza Obviamente Se Armar Bien Y Va a Costar Pero Si Si Veo Veo Ahí A Varios Equipos Por Lo Menos Complicándole La Situación Al Deportivo Zapriza Con La Selección Nacional Este Esperamos Lo Mejor Para Este 2015 Que Siga Dando Unos Resultados Y Obviamente Ganando Esta Copa Oro Que Se Nos Ha Negado En Los Últimos Años Obviamente Por Y No Solo Se Nos Ha Negado Sino Que Nos Hemos Visto Mal Hemos Tenido Malos Partidos En La Copa De Oro Es Como Una Maldición Que Tenemos Y Ya No Tenemos A Walter Centeno Que Walter Centeno Era El Prácticamente Anticipada Para Que Ustedes Nos Sigan Acompañando Como Siempre Lo Han Hecho Durante Estos 30 Programas Muchas Gracias Jonathan Muchísimas Gracias Por Acompañarnos Esta Noche Nuestro Primer Programa Del Año 2015 Esperamos Que Les Ha Gustado También Si A alguno Le Quedó Algún Tipo De Duda En Cuanto A la Información Que Estábamos Brindando O Quiere También Indagar Un Poco Más Al Fondo A Fondo Perdón Tenemos Una Nota En Nuestra Página Web Que Se Hizo Hace Un Par De Días Atrás Que Es Precisamente De Lo Que Estuvimos Comentando Hoy Ahí Tienen Los Enlaces Directos Para Cada Para Cada Momento Así Que Lo Programa El 2015 Les Saluda Randall Gutiérrez También Contro De Nuestro Colega Nos Estuvo Ayudando Muchas Gracias Por Su Paciencia Y Su Ayuda Nos Vemos En La Próxima Cita Aquí En Deporticos Radio Donde Informamos Con Pasión Hasta La Próxima Amigos Y Nos Vemos En El Futuro No se pierda Lo Mejor Del Deporte Nacional e Internacional Por Deporticos Radio Todos los Miércoles Y Sábados De 9 A 10 De La Noche Porque En Deporticos Informamos Con Pasión Informamos Con Pasión